Hola Likeros y Geteros, soy MampiXman y os traigo un nuevo vídeo, bueno un vídeo que creo que os va a interesar a muchos de vosotros y más porque este va a ser el penúltimo series que vamos a tener de este juego, de esta entrega ya por fin, a ver si ya cada día queda más cerca Destiny 2, si podemos cambiar un poco de juego. Un poquito de aire es que ya va tocando, como ya os dije os traería el vídeo de cómo jugar el mapa digamos y este es ese vídeo, ya sabéis que en estos vídeos ni mucho menos pongo clipazos ni partidazas ni nada, simplemente he cogido dos de las partidas que hice con dos suscriptores que bueno aquí los tenéis y bueno básicamente estaba jugando con ellos como ya os dije que haría durante este fin de semana de jugar con suscriptores, de ayudarles y de bueno intentar ayudar a la máxima gente posible fuera de cámaras que es lo que estoy haciendo estos días y nada básicamente os traigo en estas dos pequeñas partidas que he cogido una que salimos en el spawn del río y otra que salimos en el spawn de fuera para explicaros un poquito cómo jugar en este mapa tan complicado y para mí tan malo para Osiris, ¿no? Bueno, como ya sabéis primero empezaremos hablando de las armas, ¿qué armas podemos jugar? ¿qué armas podemos jugar también pero no se nos van a dar tan bien en este mapa? Bueno, pues para empezar yo en este mapa recomiendo sin duda alguna utilizar los pulsos, pulsos o hacer teamshot de pulsos o intentar que alguno del equipo lleve explorador y los otros palíndromo si queréis ir más a cortas, es depende también de cómo queréis jugar, ¿no? Si queréis jugar más a esperar la zona o intentar pillar a uno desde fuera desde una distancia media larga yo sin duda me pondría el serrucho o algún pulso de estos, la perdición ciega no me la pondría el pulso de Osiris porque tiene muy pocas balas y se os va a quedar sin balas al instante en este mapa que es un mapa bastante complicado para dar a la gente, siempre se os van a quedar a un toque con los pulsos, o sea eso lo tenéis que tener muy claro que tenéis que hacer teamshot sí o sí Los pulsos serían una buena opción con un francotirador o con pistolas, ¿no? depende de lo que se os dé bien Si se os da bien el francotirador yo en este mapa recomiendo francotirador más si salís dentro que fuera porque desde dentro podéis cubrir bien las puertas y es realmente fácil usar el francotirador en este mapa También podéis utilizar lo que yo digo, la típica de los tres con palindromo intentando rusear un poquito pero es muy complicado porque si salís dentro yo no recomiendo para nada rusear, os lo explicaré más o menos en las estrategias Y si salís fuera con los palindromos os vais a quedar cortos siempre, de manera que si lleváis un palindromo intentad acompañarlo siempre de un francotirador porque si no en este mapa no vais a hacer absolutamente nada Si no, ya os digo, ponenos un explorador o un pulsos con pistola o francotirador también o una escopeta, lo que queráis Pero creo que esas son las mejores armas sin duda para este mapa Luego también, subclases que utilizar y personajes Yo recomiendo muchísimo en este mapa los hechiceros, ¿vale? El hechicero está bastante chetado en este mapa, ya sea la bomba nova, ya sea el eléctrico, el hechicero eléctrico Porque, bueno, son dos supers bastante, bastante con tocanalices, aunque yo en este mapa recomiendo las supers push, las supers que las activas Y puedes ir a por el enemigo, ¿no? Que es una panic que la tiras y te olvidas, ¿no? Si no, yo recomendaría sin duda alguna con el hechicero el eléctrico de rayos porque es una super que en este mapa puede ir bastante bien Sobre todo si sale la zona y la podéis liar por ahí Con el titán yo recomendaría también sin duda alguna o asaltante, pero sobre todo recomendaría el martillos El martillos porque creo que en este mapa va a ir muy bien, de hecho yo estoy usando el cazador Pero estoy pensando ya en cambiarme al titán y intentar acostumbrarme lo que quedaría el titán Así hoy domingo y lunes ya puedo ayudar con el titán que creo que va a ser mucho mejor opción Y con el cazador estoy viendo muchísimos acróbatas invisibles JM Top y la verdad es un poco guarrada en este mapa Pero bueno, es lo que hay también si salís vosotros dentro os vais a encontrar muchas veces gente que se pone el acróbata invisible Para intentar liarla por las partes de fuera, para intentar pillaros y tal Y bueno, creo que es lo que hay también en este mapa así que habrá que aguantarlo En cada mapa siempre hay una guarrada, en algunos mapas pequeños son las pegatinas Pues en este mapa van a ser los invisibles en los que nos van a tocar más las narices Sin duda alguna con el cazador pues yo diría acróbata o pistolero incluso o el acesador Va bastante bien si queréis jugar de una manera más defensiva Si queréis cubrir las puertas y salís dentro y lleváis acesador Ya os digo que tenéis media partida hecha, cubriendo las puertas con los bombos Tenéis flecha por si os puse a una de esas supers que acabo de decir Digamos que es una buena subclase para utilizar Aún así yo creo que son mucho mejores las otras subclases que he nombrado Dicho esto, vamos a hablar un poquito de cómo jugar en este mapa Que es lo que más os interesa a vosotros Bueno, como habéis visto en esta partida hemos empezado saliendo dentro Y ya más o menos estáis viendo cómo estamos jugando Cubriendo las puertas, sobre todo hablando muchísimo En plan vienen por aquí, vienen por allá, hacen esto, hacen lo otro Han cambiado, han rotado Sobre todo hay que hablar mucho en estas partidas Hay que saber en todo momento dónde va el enemigo Porque sí, la zona de la bandera es muy fuerte Pero en cualquier momento os pueden rotar y venir por otros lados Ya sean invisibles, como ya he dicho Es muy fácil, si salís en el spawn de dentro En este justo de río, digamos Que yo le llamo y mis compañeros le llamamos Que es el río, que digamos es donde sale la bandera Que es la parte fuerte del mapa No os mováis de ahí, intentar cubrir las puertas como sea Sé que son un poco guarradas, pero es la única manera de poder ganar en este mapa Si salís dentro, claramente Y bueno, básicamente eso, intentar cubrir por las puertas de dentro Saber todo el rato dónde están los enemigos Incluso acercarse a ellos un poco para saber dónde está el radar Y poca cosa más, salir dentro es bastante fácil Es básicamente eso, cubrir puertas con granadas Sobre todo cubrirlas bien, comunicaros bien Y ya tenéis la partida prácticamente hecha Ya veis perfectamente cómo explotan los pulsos en estas partidas también Sobre todo para cubrir las paredes van fenomenal Vamos a ir a ver ahora qué pasa si salimos fuera Porque si salimos fuera ya es algo más complicado Es un tema ya más complicado Porque digamos que no tenemos ninguna O sea, puedo aseguraros que no tenéis ninguna ventaja Sobre el rival Lo único que podéis hacer cuando saléis fuera A no ser que os enfrentéis contra unos rivales Que digamos que sean bastante puseros Para decirlo así Que sean gente que va mucho a por vosotros Que sea gente que no le gusta esperarse en una zona Que va a ser muy complicado Encontraros una de estas personas en este mapa Pues bueno, ahí ya sería jugar normal De la otra manera Que sea gente que juega como yo acabo de decir Que es lo que os va a jugar todo el mundo Y os lo puedo asegurar en este mapa Pues ojo la mancada ahí Pues lo que podéis hacer básicamente Es rotar Rotar por todos los lados Intentar pillarlos por una puerta con el francotirador Y cuando tenéis uno intentar pulsear En esta partida la gente contra la que jugamos Era bastante mala Y yo personalmente en estas partidas Estaba jugando de cachondeo con los suscriptores Más bien No estaba Para nada estaba concentrado O sea, ya veis lo que fallo a veces Que parece esto que sea Vamos Una escopeta de feria mi francotirador Básicamente Bueno Por eso eran bastante malillos Pero no todo el mundo Va a salir tan rápido del centro ¿Vale? No podréis echar O sea, la estrategia es Echar a los enemigos del centro ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil Como lo acabo de decir Intentar rotar por diferentes partes ¿Vale? Nunca entréis por la parte del medio del mapa de cueva ¿Vale? Ese pasillito que hay ahí Es horrible O sea, no entréis por ahí Porque os vais a comer una de granadas Y una de tiros Que vamos Vais a durar menos Que lo que canta un día yo Yo sin duda alguna Iría por izquierda Probaría ir por izquierda Pero no pulsearía por izquierda Porque izquierda es la parte Que más se conoce la gente Por la parte que más esperan que vengáis Y aparte la parte Que menos cobertura tiene Y menos espacio tiene Para moverse ¿No? Entonces Esta parte donde estamos nosotros ahora Yo lo utilizaría para eso Para apuntar un momento Pero A los 15 segundos Si no habéis pillado nada A nadie Ya iros Iros y rotar Por el lado opuesto ¿No? En este caso Como he pillado yo uno Tenemos luz Podemos entrar en un 3 contra 2 Clarísimo Que ya es más fácil ¿No? Pero como ya os digo Esta gente Digamos que no tenía muchas luces Así que No os centréis básicamente En la partida Sino más bien En lo que yo os digo En caso de que no podáis entrar Por la izquierda En caso de que hayáis apuntado Por la izquierda Y no hayáis pillado nada Yo me iría Sin duda alguna Daría toda la vuelta al mapa Y me iría por la parte De la derecha Dar la vuelta al spawn Ir al spawn contrario El spawn enemigo Y desde ahí intentar atacar Haciendo exactamente Lo mismo que he hecho yo En la partida anterior Que es salir en ese spawn Y meterse en río Pues hacer exactamente lo mismo Intentar entrar por ahí Podéis entrar por la cueva Podéis entrar por el medio Podéis subiros a todos los halids Que hay en las rocas Que yo los he usado mucho Podéis ir a muchos sitios Y hacer teamshot Para intentar sacar A uno Aunque sea del medio Y cuando ya tenéis una luz La cosa ya cambia Porque los enemigos Una de dos O van a intentar reanimar esa luz A toda costa O se van a tirar para atrás Para intentar Que no les maten a ellos Que es lo que estamos buscando Cuando ellos se tiran para atrás Es cuando nosotros tres Tenemos que entrar con todo Es básicamente como se juega este mapa Sé que es un poco Digamos aburrido Y guarro Que a mi Personalmente este mapa No me gusta nada Para Osiris Pero bueno Es lo que ha tocado Y esta semana me toca ayudar Como un negro Que tengo a siete personas apuntadas Para ayudar esta semana Y hay que ayudar Si o si Pero digamos que este mapa Se juega así No hay mucho más Sobre todo en la pesada Bueno en la pesada Si salís dentro Es muy fácil defenderla Y si salís fuera Pues lo que he hecho yo Intentar defender la pesada Desde la parte de las rocas Y con Wombokombo Lo que sea Y luego ya Si matáis a uno En pesada Y lográis Si no la cojan Pues ya es mucho más fácil Defender todo lo demás Hasta aquí el vídeo chavales Espero que os haya gustado Espero que Hayáis tenido Bueno Que os hayan gustado Mis consejos Sé que no son los mejores del mundo Pero bueno Es mi opinión Y mi manera de jugar Y creo que os van a servir De mucho Próximamente Os traeré nuevos vídeos El montaje de Destiny 2 Que se está preparando De la beta También os traeré Una noticia muy chula Sobre el tema de la empresa Y bueno Poquitas cosas más Un saludo chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego